De corazón a corazón ¿Tenés plantas en tu casa? Aunque el jardín o las plantas no estén entre tus hobbies preferidos, pueden ser una importante inversión para tu salud. En un momento te comento por qué. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. Crece la urbanización de la vida. Cada vez estamos más metidos en las ciudades y más lejos del contacto con la naturaleza. Algunos especialistas ya afirman que gran parte de nuestros síntomas de enfermedad son una consecuencia directa del alejamiento de la tierra y podrían evitarse simplemente volviendo a establecer el contacto con ella. Desde hace más de 30 años, se viene estudiando cómo los entornos con árboles y plantas favorecen a la salud y se ha observado que proporcionan una estimulación sensorial suave y no invasiva que afina nuestros sentidos. Contribuyen a renovar nuestra capacidad de atención. Equilibran nuestras emociones y nos ayudan a minimizar el impacto de la ansiedad y el estrés. Potencian las funciones cognitivas. Favorecen la empatía, el buen humor y la sociabilidad. En general, proporcionan una sensación de bienestar que mejora todos los indicadores fisiológicos aumentando las defensas del organismo. Sus efectos son palpables en la recuperación de numerosas dolencias. Por ejemplo, alivio de los síntomas de la fibromialgia, el Alzheimer o la hiperactividad. Los investigadores en este tema señalan que una de las claves para volver a apreciar y disfrutar del contacto con la naturaleza es superar la adicción a sensaciones fuertes inducidas por la forma de vida urbana hipertecnológica. Claro, nos ponen por delante un par de plantas para regar, cuidar, acariciar y al lado un celular para sumergirnos en el mundo virtual y difícilmente lijamos las plantas, ¿no es cierto? Son muy aburridas al lado de las sensaciones que nos provee la tecnología. Pero lo cierto es que vivir sobreestimulados por lo artificial nos está enfermando cada vez más. Necesitamos la pausa, respirar profundo, conectarnos con el milagro de la vida en la naturaleza para oxigenar un poco el espíritu y nuestro cuerpo también. Bien, Dios nos creó con una armonía que debemos cuidar para no sufrir innecesariamente y sobre todo no perdernos de disfrutar la vida. Te invito a seguir reflexionando en esto mediante la lectura de los temas del curso Vida Sana que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarlo gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino o llamanos al 0800-555-0201. El curso Vida Sana te ayudará a ponerte en contacto con las bondades sanadoras de la naturaleza. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.